La Policía Fiscal y Aduanera Polfa logró la incautación de gran cantidad de cerveza que iba a ingresar al Departamento de Arauca sin el pago del impuesto al consumo, o sea que venía de otros departamentos del país. La Policía Nacional se permite informar a la comunidad que en las últimas horas nuestra Policía Fiscal Aduanera en coordinación con el Ejército Nacional logró una incautación importante de cerveza, aproximadamente 9.168 unidades de este producto, los cuales procedían del extranjero. Este licor incautado tiene una valúa aproximada de 15 millones de pesos y había ingresado al territorio nacional sin la documentación que acredite su legal ingreso al Departamento de Arauca. Este operativo fue desplegado en el Centro Poblado de San Salvador, municipio de Tame. Con esta operación se permite proteger las rentas del Departamento de Arauca y contrarrestar el contrabando en la frontera. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, entregó un balance de las incautaciones que se han hecho durante este año. Es de anotar que en lo corrido de este año la Policía Fiscal Aduanera en coordinación con nuestras fuerzas militares han venido realizando una serie de aprehensiones e incautaciones de licor que suban aproximadamente 41 millones de pesos que están representados en 167 botellas que han sido aprendidas de diferentes licores, 1.097 botellas que han sido incautadas, representadas en diferentes licores y marcas y la incautación de 13.680 unidades de cerveza que tienen un avalúo aproximado de 26 millones de pesos. Esta es una actividad muy importante que se viene realizando y una actividad que, como lo dije, lo que busca es salvaguardar las rentas del Departamento de Arauca y contrarrestar el contrabando en esta zona del país. El alto oficial manifestó que algunas personas estarían aprovechando la pandemia del COVID-19 para ingresar licor de contrabando. Sí, estamos analizando esa situación. Las incautaciones y aprehensiones de licor se han incrementado durante el tiempo que ha durado el aislamiento preventivo obligatorio y precisamente la Fuerza Pública y más específicamente nuestra Policía Fiscal Habanera está adelantando las actividades de control en los diferentes ejes viales del Departamento para evitar que esto suceda. Los operativos se mantendrán en todos los ingresos al Departamento de Arauca con el fin de evitar la llegada del licor de contrabando.